Bueno, como ya saben, estamos en Balizas y está lloviendo, está lloviendo muchísimo. Así que, como no teníamos nada que hacer, decidimos mostrarles el lugar donde nos estamos quedando. Así que, vení conmigo. ¡Pasá, pasá! ¡Adelante! ¿Paso yo primero? Bueno, muchas gracias. Estamos en un complejo que se llama el Complejo Sol de Balizas. Y la verdad que es muy prolijo, es muy cómodo, vale la pena venir a este lugar. Les muestro, vengan, vengan por acá. Como verán, es muy amplia la habitación, tiene cuatro camas, tiene una mesita comedor, tiene la cocina, tiene para cocinar, tiene todos los artículos necesarios para la cocina, la licuadora propia. Nosotros trajimos nuestra licuadora, pero tiene su propia licuadora, tiene microondas, heladera, bueno, las cosas esenciales del ropero, ¿sí? Y tenés también baño privado, con calefón, por supuesto. Y es muy, muy cómoda. Y se las queríamos recomendar, porque si llegaran a venir para acá para Balizas, la señora se llama Beatriz, es una señora muy, muy amable, y la verdad que es muy agradable estar acá. Tenemos un balcón también. Como ven, está lloviendo. Bueno, también abajo, por supuesto, que hay parrillero. Mirá qué vista que tenemos. Abajo hay parrillero, hay también hamaca paraguaya. El parrillero con su sombrita, con su todo, todo lo que precisen, ¿no? Por supuesto. Esta habitación, como verán, es para cuatro personas, y nos salió 3.500 pesos por día. Así que está súper recomendable, muy cómodo, cómodo, los colchones, las almohadas. Dormimos muy bien estos días que hemos estado acá. Y bueno, hasta ventilador tenemos. Así que no podemos pedir más nada. Todo lo esencial para una casa y muy prolijo. Así que bueno, si llegaran a venir para acá para Balizas, les vamos a recomendar que vengan a este lugar. Complejos del Sol, ¿verdad, Rubén? Complejos Sol de Balizas. Así que vale la pena venir. Como verán, se escuchan muchos truenos, pero no me quería quedar con las ganas de mostrarles acá abajo que es lo que les decía recién, ¿no? Tremenda mesa, el parrillero, la hamaca paraguaya. Allí hay otra mesita. Está re lindo. Y también lo que nos gustó mucho era que está solamente a tres cuadras de la playa. Lo que nos pasó es que hace casi cuatro días que estamos acá. Hola, ¿cómo andás? Hace cuatro días que estamos acá y no hemos movido el auto para nada. Solamente hoy lo movimos. solamente hoy lo movimos y... y nada, si teníamos todo cerquita. No precisábamos moverlo para nada. Teníamos... cerquita todo. Entonces el auto se estaba llenando de tierra por el simple hecho de que estaba parado ahí nada más y que no... no pensábamos movernos para nada, ¿ah? Así que bueno, si llegaran a venir por acá por Balizas les recomendamos este complejo tan agradable. Bueno, y ahora sí estamos de rumbo a la playa. Desde que entra el pueblito son más o menos dos cuadras por lo menos de donde estamos nosotros ubicados. dos cuadras a la playa y... y está todo lindo porque hay supermercado hay camisería hay panadería hay café hay diferentes puestos de tortas fritas artesanales hay de todo. Solamente en dos cuadras que es donde... donde estamos caminando nosotros hay de todo en este pueblito. Heladerías me sorprendió porque hay como tres heladerías solamente en dos cuadras. Son... son bien sencillitas los locales, ¿no? no son como otras pizzerías que son... nada es todo como un pueblito muy sencillo es muy parecido a lo que sería el Cabo Polonio son ranchitos pero... muy bien muy bien muy bien hay pescadería también acá por supuesto que es un pueblo de pescadores entonces hay una parte donde llegan los pescadores y los turistas van directamente a comprarlos a los pescadores porque, claro, van a conseguir las mejores piezas y... y claro, es hermoso comer un pescado que recién ha sido sacado del... del mar, ¿no? ¿por qué? por el sabor muy diferente a lo que han empezado a pescadores vamos a recorrer un poquito la... 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 la playa, ¿te parece? ¿no? para mostrarles que son realmente casitas muy sencillas de balneario lujoso no tiene nada pero... pero es un balneario que... anoche estábamos hablando con la gente de la feria que después les vamos a mostrar y... y decían que es un lugar que te enamora balizas podés venir una vez y después mirá acá hay otra casita que se adquiere apretá tu parte se te enamora porque venís una y otra vez por la tranquilidad que hay acá en balizas ven? ven? ven ahí luego de un tipo de... de casas lujosas pero están muy prolijitas o sea... adentro está muy bien y acá se lo corre bien entonces me encanta y tú te ligamos porque está nubladito así que estas nubes nos vienen de maravilla para caminar por el pueblito de balizas ayer nos pasó una cosa graciosa porque... vinimos a la... a la playa primero vinimos a la playa primero claro, obviamente que dejamos por el mediodía a ir a hacer la comida el supermercado estaba lleno entonces hubo que hacer toda una cola afuera primero para entrar al supermercado después otra cola enorme para poder pagar y hoy nos avivamos hoy agarramos y hicimos primero las calabazas después normalmente vamos a ir a comprar la carnecita que vayamos a comer ya tenemos todo pronto para la próxima ensaladita que vamos a hacer así que ya está ahora sí llegamos a lo que sería... estoy cubriendo el micrófono por el viento a ver si no... este... llegamos a lo que sería la desembocadura del arroyo balizas con el océano atlántico mirá que lindo que está acá acá se ve como... esto se... capaz que no... me daba la sensación como que fuera una barca de pasajeros no? no sé si estará funcionando está como muy deteriorada pero... el motor lo tiene el motor lo tiene sí está lindo así está lindo como un agua de playa tibiecito wow ay jajaja en un segundito me voy hacia abajo me voy hacia abajo está calentita qué divino acá para bañarse Rubén ay qué calentita que está Rubén qué divina que está mirá allá... allá deben estar trayendo pesca Rubén acá está lo del asamble acá está lo del asamble acá está lo del asamble acá llegamos toda una zona de pescadores a donde se desamboca el arroyo Baliza y el océano atlántico allá ves por ahí entran las barcas de los pescadores y acá es toda zona de pescadores acá está... mirá allá arriba dónde va la gente subiendo para el ser ¿se ven? sí, vos lo ves pero la cámara lo ves cuidado Porque acá hay mucha tierra Con el agua Queda Con el agua Con el agua Estábamos caminando por la plaza Y de repente vimos Unos techitos ahí Ay, me estoy quemando Me gusta Me gusta Aruba Caminata por la Por la plaza Oh, oh, oh Oh, oh Guess I'm gonna put a flag Baby, you give me a good night You whip up my appetite Don't leave me in line drive Baby, you give me ice and fire You're gentle and wind and rain You're some kind of bird to fly Baby, you give me ice and fire Baby, you give me ice and fire You whip up my appetite Don't leave me in line drive Oh, oh, oh ¿The bathroom ¿Uh, ooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Monte, uno Declama Sí, ¿Dijimos fácil? NosUFFY b женщinos 馬 CNN Sí, mi amor. Está acá. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí.